Quiero que sepas niña linda que yo a ti te quiero Que dentro de mi cielo de amor eres el lucero Me encanta que me digas mucho, mucho yo te quiero Y si no lo dices un día, yo me muero ¿Qué tal mi gente? Yo soy Flexo, Romantic Style, Inda World Y la verdad me siento sumamente contento de estar participando en este Machete Tour 2010 Junto a Teo Calderón, Ibi, Queen, Coscu, Yuela, Jowell y Randy Ya tú sabes toda la pandilla, aquí en el Machete Tour Romantic Style, bro